Parece que tenemos que volver a colocarlo en las vías. Vaya, qué pequeño. Vale, hay que ir a la izquierda. Espera, decí a mi izquierda. Sigue así. Muy cerca. Un pelín hacia la izquierda. Sí, ya está. Segunda ronda. Vamos. Una gría de Kraken te dio una piedra. ¿Kraken? Ah, ¿Zena? Sí, está cubierta de algas. Estaba pensando que podría enseñársela a Brock y Sindri cuando volvamos. Ten. Vale, vinimos buscando a Tyr porque no nos fiamos de Odín, ¿verdad? Si lo piensas un poco, la guerra podría... Oh. ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Tú avísame! Reus, busca un freno para detener el vagón. Quería ver una plancha. ¡La encontré! ¡Ah, el freno no funciona! Sigue intentándolo, hermanito. ¡Padre! ¡Detén el vagón! Creo que está a punto de... ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Arriba! ¡Padre! ¿Un troll? ¡No sé ni cómo hemos sobre... ¡Estás de broma! ¡Espielta! ¡Hala! ¡Qué golpe! ¡Golpe! ¡Gracias! ¡Qué locura! ¡Pero qué locura! ¿Tú no eres mí? ¡Detrás de ti! ¡Por arriba! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Vamos atrás de ti! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡Bite! La piedra de afilar del destripador En una resistencia a veces, los métodos más obvios son los mejores Tiene muchos años Ya no sirve No hablaba de ti, me refería a la piedra de afilar ¡Suscríbete al canal! ¡Este lugar es increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltadlo! 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 Tú levantas por un lado y yo por el otro No puedo levantar esto yo solo ¡Pesado! ¡Más de lo que pensaba! Gracias, sigamos avanzando Gracias, sigamos avanzando ¿Y si pruebas a darle desde otro ángulo? Ahí tenemos la entrada a la mina de Durlin Tengo otra cosa para vosotros ¡Sindri! ¿Qué pasa? Ya que ahora mismo no dispones de una fuente de luz Y te resulta imposible ver qué horrores acechan entre las sombras Esto te vendrá bien Vale, ahora vuelve a tus exploraciones Vete Gracias, Indri Espera, ¿a qué te refieres con... horrores? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Hermano, la sombra encontrará donde posarse Detrás de ti, cuidado ¡Y alfa! ¡Eh, por la derecha! ¡Apura a la izquierda! Cuidado, detrás de ti. Detrás de ti, hermano. ¡Está pegada a la pared! ¡Hay que derribarla! ¡Espierta! 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 Sí. ¿Lo has visto? Esa enorme trúa se mueve en esta dirección. ¡Suscríbete! 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 Qué interesante, por desgracia ahora no disponemos del equipo adecuado. ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Estáfate! Pues parece que la entrada principal de la mina está bloqueada Pero ha de haber otra forma de acceder Por aquí Bien, tiene salida Venga, a ver a dónde nos lleva ¡Esos tíos otra vez! ¿Pero de dónde salen tantos? Sí, por el olor diría que vamos hacia la mina Creo que también oigo el agua Despacio, Atreus Ten cuidado Prepárate Creo que he encontrado el lugar de donde salen esos engendros ¡Que no te cerca! ¡Te arrollarán enseguida! ¡No dejan de aparecer! Es una bergsra Engendrando arañitas como si... Sí, por el olor diría que vamos hacia la mina Creo que también oigo el agua Despacio, Atreus Ten cuidado Prepárate Creo que he encontrado el lugar de donde salen esos engendros Quédate cerca ¡Te arrollarán enseguida! Detrás de ti, cuidado ¡No dejan de aparecer! Es una bergsra Engendrando arañitas como si fuera a acabar el mundo ¡Para ello se ha acabado! ¡Ven! ¡Vendros a la izquierda! ¡Va, animo, hermano! ¡Vayas a hacerlo! ¡Va, animo! ¡Está muerta! ¡Ahora hay que ocuparse del resto de esas cosas! ¡Último enemigo! ¡Ya no quedan más! El olor que dejan esas cosas es asqueroso. Pequeños inconvenientes de pertenecer a su hogar. ¡En marcha! ¡No lo conocemos! Lo siento. Ya sé que dijiste que no, pero... No puedo dejar de darle vueltas. Siempre luchamos contra cosas malas. ¿Por qué no dejamos que Tyr nos ayude? No lo conocemos. Ya vimos sus santuarios. Es un líder. Se enfrentó a Odin cuando nadie más se atrevía. Si lo hizo una vez, ¿por qué no repetirlo? Las escenas del pasado no cuentan toda la historia. Hay una puerta. Busquemos a Tiraí en cuanto bajemos. Tiene que estar cerca. Tengo la sensación de que estás enfadado conmigo o algo. Criticas cualquier cosa que hago desde que salimos de Svartalfine. Si crees que no puedo guiaros, dilo de una vez. No son tus capacidades las que están en entredicho. Vale, ¿qué quieres decir con eso? Sopesa tus intenciones. ¡Hala! Este sitio es enorme. Tardarían siglos en construirlo. ¡Otra puerta! Vamos a tener que echarle un vistazo. Las instrucciones de Durling no dicen cuál. No, aquí estamos solos. Antes me preguntabas por mis intenciones. Pretendo ayudar al dios de la guerra a detener a Odin. Y eso implica liberarlo de la prisión en la que se encuentre. ¡Preparaos, amigos! ¿Sindri? Y tened mucho cuidado con esa cosa. Vamos paso a paso. Hay clavos oxidados por todas partes. ¿Has visto algún rastro de tir? ¿Crees que ando deambulando por estas alcantarillas? No. Eso mejor os lo dejo a vosotros. No sé. Aquí el agua parece bastante limpia. Sí, lo parece. Lo que necesites. Por cierto... Ya que vas a los equipos de minería de la bahía, ¿podrías traerme cualquier basura que encuentres? El material es útil para mis creaciones. Por aquí estaré. Sabes, el fuego desinfecta. Así que son muy higiénicas. ¡Hasta que nos volvamos a ver! 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 Parece que has logrado que circule el agua, hermano. ¿Y ahora? Quien escribiera esto tenía ojo para el detalle. Habrá algún modo de girar la rueda, ¿no? Bah, así no funciona. ¡Ha funcionado! Vamos a la puerta, venga. ¡Hasta que nos volvamos a ver! ¿Hasta que nos volvamos a ver! ¡Hasta que nos volvamos a ver! Pues está claro que Tyr nos encuentra aquí ahora mismo. Tiene que estar por aquí. Esta mina es enorme. Atreus, ¿qué pretendes impedir que haga Odín? Hablas como si conocieras sus planes. No sé qué quiere hacer. Por eso tenemos... Hermanos, en pleno Fimbulwinter y con el Ragnarok a la vuelta de la esquina, Odín estará desesperado. Sean cuales sean sus planes, está claro que solo le benefician a él. Exacto. ¡Squial! Al otro lado hay otra puerta. Es posible que sea esa. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué bien que exploramos! ¿Pero cuántas puertas hay aquí abajo? No es por desanimar, pero estamos en una mina. Pues desanimas, Minir. Desanimas. Eh... ¿Habéis visto eso? Detrás de la grúa a la izquierda hay una puerta rota. Quizá Tyr intentó escapar. Deberíamos mirar. ¡Espera! ¿A dónde vas? Ya volveremos. ¡Hay otra puerta! ¡Acabemos con esto si vayamos hasta allí! ¡Esquielpa! ¡Esquielpa! ¡Atención! ¡Por arriba! ¡Esquielpa! ¡Atención! ¡Atención por arriba! ¡Abatido! ¡Atención por arriba! ¡Atención por arriba! ¡Miremos primero en otro lado! ¡Bien! ¡Qué inteligente! El agua que rebosa es lo que activa la bruma. Parece que el elevador no funciona. ¡Gracias! Padre, ahí arriba. Ya funciona el elevador. ¿Podremos usarlo para subir a la puerta rota? Por aquí arriba. Igual podemos acercarnos a la rueda del elevador. No hay salida. No creo que podamos ir por aquí. Una estatua. Para los Aesir. Exacto. Luego la robó Algeof, el ladrón. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Estaremos arriba en un santiamén. ¡Vamos! 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 ¡Qué atrás de ti! Esto no ha sido cosa de Tyr Echemos un vistazo Ese Sounar, este enano no lo consiguió ¡Izquierda! ¡Venga, levántate, hermano! ¡Detrás de ti! ¡Dialfa! ¡Viste atrás de ti! ¡Volfe! ¿Estás bien, hermano? ¡Volfe! ¡Detrás de ti, padre! ¡Por detrás! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Menudo lío! ¡Tiempo! ¡Y eso no hay sentido! ¡Cómbranlo alto! ¡Derríbala! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Cuidado a la izquierda! ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¡A izquierda! Noto una brisa. A lo mejor podemos salir por aquí. Otra cámara vacía. Hermanito... A lo mejor es hora de... No, ni lo pienses. Vamos a encontrarlo. ¡Mira! Otra puerta al otro lado de la cueva. ¡Vamos! ¡A izquierda! ¡Vamos! 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 Creo que estamos justo encima de donde desembarcamos con Sindri. Esta mina es una espiral gigante. ¡Sialpa! Debería estar suelta. Cuando tú quieras. Me parece que oigo algo de él. Una estatua. Y no cualquier estatua. Antes presidía la entrada al Molino del Mundo, construido por Durin el Generoso. Ya no quedan más artefactos rebeldes. Podemos devolvérselos a Brock cuando estés listo. ¡Es veloz! ¡Hermano, levántate, hermano! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha funcionado? La cadena está bloqueada. Debería estar suelta. Cuando tú quieras. Otra puerta más. Tiene que ser esta. Ya veremos. Tendremos que llegar a ella primero. Pues no ha funcionado. Tendremos que hacer algo más. Sigamos buscando por aquí. Tiene que haber algo más. ¡Gracias! 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 Otro ejercicio mental ¿Crees que alguien que se pasa la vida luchando, como Tyr, tendría la necesidad de probar su valía? Esa prueba deja un reguero de destrucción tras de sí Pero si esa estela de destrucción son una panda de malos, ¿qué más da? Eres fuerte y además hiciste lo correcto La fuerza de un hombre no se mide en la guerra Ojalá algún día lo entiendas Vale, parece que esta máquina deja caer el mineral en la artesa Tiene que ser eso Ya casi estamos ¿Se podrá volver a poner la plataforma en movimiento? ¡Eh! ¡Lo conseguimos! ¡Nos vemos en la puerta! Podría ser esto Todavía tenemos que volver a comprobar la última puerta, ¿no? Dile a la tierra que se pare Hmm ¡No! ¡Maldición! ¿Habéis oído eso, hermanos? Creo que no estamos solos. Abramos los ojos. Vino de por ahí. Hay un pasadizo que lleva a la salida.